Hola, yo me llamo Víctor Morales, estoy acá en camino a la Laguna Culeo. Este es mi taller y la idea del taller es hacer cosas que nadie hace, ir como a la vanguardia del cuento en cuanto a creaciones. El fuerte del taller es armar troncos, muebles de tronco, mesas de tronco, letreros con maderas recicladas y rescatar todo lo que la gente quema, rescatarlo y hacerlo muebles. Pueden ser muebles de salas de estar, pueden ser para colocar plantas, en fin, modelos de asientos, letreros, que es lo que más se lleva acá, bancas y mesas. Y estamos ubicados aquí en la Vuelta del Peumo, camino a la Laguna Culeo, entre Vínculo y Abrantes. Bueno, los espero aquí en mi taller a todos los que quieran venir a conocer. Mi teléfono es 621-49770 y mi correo electrónico si quieren comunicarse conmigo a través del correo troncosmorales arroba gmail.com Música